Bueno, la cuasia tiene muchos beneficios, pero principalmente sirve para tratar problemas del hígado, por ejemplo el hígado graso, ya que disminuye el colesterol y los triglicéridos. También te ayuda a levantar las defensas, por ejemplo ahorita que va a empezar a hacer mucho frío y esto para evitar que te enfermes y puedas estar bien el 24 y el 31, pues tómate la cuasia. También te ayuda a tratar problemas en las vías urinarias, como expulsar las famosas piedritas. Entre otras cosas, pues es de que trata muchos, bueno los problemas de alimentación y por ende, pues ya te ayuda a tratar la anemia y problemas muy ocasionales como son la diarrea, las fiebres, dolores muy intensos de estómago que te dan así de la nada, esta también te puede ayudar. A la forma de tomarla, pues es muy muy fácil, nada de complicación, solamente es una taza normal todas las noches, la primera semana, esto para problemas crónicos como los que te digo de hígado o de las vías urinarias. Y después de eso ya la tienes que seguir tomando por las siguientes semanas, ya nada más es un día sí, un día no y un día sí y un día no, porque la planta es un poquito fuerte, viene muy concentrada. Ahora ya que si tienes fiebre, dolor de estómago y esos, pues ya te tienes que tomar una tacita de té, pero dividir en dos, en la mitad de la mañana y en la mitad de la noche. Que si la noche ya se te enfrió, pues no te preocupes, te la puedes tomar como té fría y vas a ver igual de rico. Ahora debes de tener mucho cuidado con la dosis que debes de usar, por ejemplo, para los problemas crónicos tienes que usar 4 gramos en un litro de agua y ya te la tomas como té. Y para los problemas ocasionales son 2 gramos nada más, igual en un litro de agua, igual ya te la tomas como té. Ahora muchos pues recomiendan de que no sea por tiempo prolongado, porque como te comento es fuertecita, entonces no quieres que te cause otro problema cuando todavía no te ha curado el principal. Entonces, yo te recomiendo que lo uses tú 3 meses seguidos y 3 meses no, y si la tienes que seguir tomando o consumiendo, pues los otros 3 meses y así vas repitiendo el ciclo. En el caso de las fiebres y eso, pues es hasta que tu padecimiento desaparezca. Los efectos secundarios o ese tipo de cosas, pues no, no, no le da a todas las personas, la verdad es que a veces llegas a sentir un dolor así de estómago muy repentino cuando te la estás empezando a tomar o así, pero rara la persona y no te dura mucho, ya enseguida te empieza a tratar. Y bueno, pues es muy común encontrarla en mercaditos, ya con las señoras esas que se sientan afuera de los mercaditos locales, con esas señoras lo puedes encontrar, porque la verdad en una tienda naturista o dergolaria es difícil. Las puedes encontrar, por ejemplo, en otros test, como por ejemplo, que se me viene a la mente, es uno que se llama el té del indio, que es para problemas de riñón, como te comenté, sirve para eso. Pero ya viene con otros, por ejemplo, que la cola de caballo y otras hierbas. Entonces, es para eso, ya que si vas a una tienda y de plano la encuentras, pues puedes sustituirla, porque esta es como la moringa, es un multivitamínico, o sea, te ayuda a tratar un poquito de todo. Entonces, ya, por ejemplo, que si lo quieres, no sé, para las vías urinarias, pues ya puedes usar la cola de caballo, y esa sí la vas a encontrar, pues, en una tienda naturista. Y bueno, como te decía, no excedas la dosis ni el tiempo, porque te puede causar unos problemas un poquito más fuertes. Por ejemplo, lo que he escuchado es que a las mujeres les llega a alterar el ciclo menstrual, y ya general, hombres y mujeres te dan un dolor de estómago muy intenso, o puedes tener mucha fiebre. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y de paso, no se olviden de suscribir a mi canal, porque aquí van a encontrar contenido parecido para tratar padecimientos parecidos, y aquí te diré cómo, entre otras cosas, como por ejemplo, con qué productos naturistas bajar de peso, y ese tipo de cosas. Y bueno, espero que te haya gustado el video, y si tienes algún comentario o alguna pregunta, déjame la escrita aquí abajo, yo te voy a responder de inmediato.